Decisiones frente a un virus que avanza sin saber bien el norte, va avanzando, de repente a los chicos no les hacía nada, de repente hay muertes de niños, antes era por la temperatura que se moría el virus, ahora no se sabe. ¿Cómo se organiza un equipo de trabajo para tomar decisiones a tiempo y que no lleguen a ser tarde? Primera premisa, siempre escuchar a los que saben, a los especialistas, a los médicos, científicos y especialistas. Y después allí planificar, nosotros, recién hablábamos de camas, Juana, ahora no es un tema de camas y solo respiradores, cada cama tiene que tener un profesional de la salud, un enfermero, enfermera, la logística operativa, para eso nosotros también hemos llamado a cubrir vacantes en enfermería, que necesitamos entre 750.000 enfermeras y enfermeros, médicos necesitamos entre 400 y 500, más a los que ya tenemos. O sea, piensen esto, el sistema público de salud de la ciudad tiene 18.500 profesionales de la salud, 9.500 enfermeros y enfermeras, a eso le tenemos que equipar con lo que te dije, el adicional que estamos haciendo, y el resto, personal radiológico, etc. ¿Se puede hablar de fechas, Diego? ¿Tienen ya en estas proyecciones cuándo es el pico de contagios, esa famosa semana maldita que dicen, que es el peor momento? ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Cómo son las proyecciones? La verdad que no, todavía no. Seguramente de acá, yo pienso una semana, por lo menos, cuando tengamos claras cómo es la progresión de los casos. Esto fue de nuevo. Recordemos que nosotros estamos viendo una foto de lo que sucedió hace 10 días. Los casos que hoy tenemos confirmados son casos de hace 10 días, y a eso le añadimos el delay que existe todavía en el testeo. Tenemos no sé cuántos casos sospechosos hay en la Ciudad de Buenos Aires que están en aislamiento que todavía no se pusieron, o sea, que recién se están testeando. Estamos siguiendo 727 casos aproximadamente, por lo menos eso es lo que viene. ¿Cuántos testeos se hacen por día, por ejemplo? Los números, o sea, precisos, yo no los conozco, los desconocemos. Aproximadamente en los últimos 2-3 días, aparentemente se hicieron alrededor de 300. Pero la verdad que no sabemos. En Argentina, total. Y dieron, perdón, para acordarnos los números, 101 la última vez, 117 y 81. O sea, digamos, para entender más o menos de cuántos testeados dan positivo. Más o menos, por lo que yo le escuché a Fernán, a Fernán Quirós, aproximadamente el 20% están dando positivos. De los aislados, de los que se llaman casos sospechosos. ¿Cuál es el tema ahora? O sea, nosotros estamos viendo una foto de lo que ocurrió hace una semana, 10 días. Así que recién en una semana vamos a empezar a ver si estas medidas que se han tomado tienen algún efecto sobre el famoso aplanamiento de la curva. Lo vamos a ver, esperemos que sí, pero la verdad que todavía no podemos decir nada. Y los modelos de simulación, etcétera, son muy imprecisos. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque la gente muchas veces piensa, aplicaste una medida y después de que tomaste la cuarentena empiezan a crecer los casos, la gente va a decir, entonces no sirve para nada la cuarentena. Es importante que quede claro que no, que es el delay de los casos que entraron antes. Tenemos dos problemas. El primero es el delay en el testeo, porque hay pocos kits, hay pocos reactivos. O sea, recién ahora se están comprando. Mandaron a comprar como 500.000, ¿no? No, eso es una proyección. No sé si ya se hizo la orden de compra. Lo que se hizo en la orden de compra es por 57.000, creo que recién están empezando a llegar. Con lo cual hay un delay clarísimo. Ese es el primer problema. El segundo problema es la cantidad de casos que existen que están en periodo de incubación o pacientes o personas, perdón, con mínimos síntomas que no están consultando y que si nosotros no salimos a hacer un testeo masivo, no los vamos a detectar. Y si bien contagian menos, que es lo que estábamos hablando, de todos modos contagian. Puedes decir, Adolfo, los asintomáticos, los que no tienen síntomas. Los asintomáticos o aquellos que están con mínimos síntomas, que ni siquiera los reconocen, o no consultan, hay que considerar que hay un periodo de incubación de esta virosis que en promedio de 5 días puede ser hasta 14 días. A eso le sumás pacientes con mínimos síntomas que no consultan el sistema de salud y también aquellos que tienen síntomas, el delay, hasta que consultan el sistema de salud y después el delay hasta que se diagnostican. Bueno, entonces ahí hay que empezar a concientizar rápido. Si tienes síntomas, consulta urgente. Todo eso te da voz que probablemente, como pasó en China, como está pasando, hay entre 5 y 10 veces más casos que los que estamos reportando ahora. Esa es la verdad. Entonces... Eso es por la cantidad de testeos, pura y exclusivamente. Estamos muy limitados por la oferta de... Porque hay poca capacidad de testeo en este momento. Esperemos que vaya aumentando en los próximos días. Entonces, esto es un tema. Por eso, todavía decir, digamos, poder hacer, digamos, predicciones sobre cómo viene la curva de casos, en este momento me parece que es apresurado. Creo que hay que esperar al menos una semana más. Pero igual, más allá que esperemos una semana más, nosotros tenemos una cantidad limitada de lo que se hace y más de los resultados, porque el malbrán es el cuello de botella. Bueno, ahora se está descentralizando. Sí, creo que hay 8 centros más. Ahora hay 8 centros. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay más centros. Ahora se está abriendo. De hecho, nosotros estamos testeando a los pasajeros que vinieron de viaje, que están a los hoteles, vía el Hospital de Niños Nuestro, con PCR. Hay dos sistemas. Uno es con la gotita de sangre y el otro es con el hisopado. ¿El hisopado es más rápido? El hisopado tarda un poquito más. No, ese tarda más. Es más certero. Estamos testeándolos con eso, pero también tarda más tiempo. Y de todos estos kits que tenemos, ¿se dividen? ¿Les entregan algo a Ciudad? ¿Cómo es? Bueno, ahí hablábamos recién con el doctor antes de entrar a la mesa y tiene que ver con eso. Cuando hay una pandemia, la operación se centraliza en el Ministro de Salud de Nación o en la Autoridad Sanitaria Argentina, por decirlo de alguna manera. Y después cada una de las autoridades sanitarias provinciales llegamos a él y empezamos a trabajar con las realidades. No es lo mismo la región metropolitana, porque hay que hablarlo por región, con Urbano y Ciudad de Buenos Aires, que tal vez otro problema. O tal vez una provincia que tiene más casos que otra. Entonces eso es lo que se está trabajando ahora así, de esa manera. Claro, perfecto. Y si vos hubieses estado en... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.